Si, ¿se acuerda? Si, po Oh shit ¿Qué me disparó? Weón, caché que con mi amigo fuimos a comprar un babel Y vendían semillas de marihuana Y no sabíamos que eran legales esas weón Eso, po ¿Cómo sabéis si era legal o no? Son legales, po ¿Quién dijo? ¿El vendedor? No, buscamos, le pusimos así en internet Es legales tener una planta de marihuana O sea, vender una semilla Dijeran que sí, con tal que sea como de uso exclusivo Y no para drogas, sino como para medicinal, caché Visión fallida No hay nada A mí también me dio hambre, después bajó a buscar algo Me traje una bebida Ven, 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 Jisoo, Jisoo Ah, sí, pues pa' que yo Te dije, ven a ti también No, dijiste, ven, Jisoo Dije, ven, 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 y después llame al Jisoo Mira, llorón Mira, llorón Saliste Lo bajé Ah, entonces Jisoo le estaba disparando a ese Ta, 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 ta Alguien más está disparando, cuidado Sí, me voy a morir Ay no, yo lo mato Dale, Crimson Ay, ¿dónde está? Ay, ¿dónde está? Háganlo Oh, what? ¿De qué te decía? Te... No viste Calla, calla ¿Tienes algo pa' curar? Sí, calla Calla Si no aguantan, entonces me pongo a... Si no hablo Más fácil Voy a hablar cuando sea necesario Yaaaaa Llorón Vengan, cabrón Vinigalio Chucha, perdón Oulotamele. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.